Hola, soy Inma Paricio y en este vídeo os voy a hablar sobre la estructuración en filas y columnas y su fijación. En pantalla podemos ver una hoja de cálculo de Excel con sus diferentes datos estructurados en columnas y en filas, en columnas de forma vertical y en filas de forma horizontal. De este modo se han establecido en las diferentes columnas diferentes etiquetas para establecer las variables de los datos que queremos introducir, mientras que en las diferentes filas se ha establecido el número de los diferentes participantes. En este caso podemos ver que llegamos hasta 116. Es una buena forma de estructurar los datos etiquetando por columnas y los participantes mediante filas ya que puedo observar que si por ejemplo tico esta celda veo que el participante número 17 tiene una altura de 1,82 y los datos quedan estructurados, organizados y ordenados. De este modo algo importante es que cuando yo bajo para abajo en la hoja de Excel o tiro hacia la derecha y tengo multitud de datos en la hoja pierdo la etiqueta a la que he nombrado a los participantes así como al rango de datos. Para ello dentro de la pestaña vista existe un icono que se denomina inmovilizar que sirve para inmovilizar las diferentes partes de la hoja que se consideren. En este caso en primer lugar le vamos a dar a inmovilizar paneles. Eso significa que congela o deja a la vista la parte superior y la parte izquierda a la celda que yo haya seleccionado. Por ejemplo en este caso si selecciono la celda B2 y le doy a inmovilizar paneles veo que si bajo para abajo las etiquetas nombradas en las diferentes columnas se mantienen visibles y si voy hacia la derecha los diferentes paneles las diferentes filas se mantienen visibles. En este caso si yo tico esta columna sé que el participante número 23 dispone de un peso de 67 kilogramos. Del mismo modo podría inmovilizar únicamente la fila superior o únicamente la primera columna. Para ello tengo otras dos opciones dentro de la pestaña de inmovilizar la primera de ellas inmovilizar fila superior en este caso si bajo para abajo veo que las variables de las columnas se mantienen visibles sin embargo al ir hacia la derecha pierdo el número de los participantes o no veo el número de los participantes. Del mismo modo la tercera opción que aparece dentro de esta pestaña es inmovilizar la primera columna. Para ello si bajo para abajo no podré ver en pantalla el nombre de las diferentes columnas pero si voy hacia la derecha sí que podré ver a qué número de participante me estoy refiriendo. Hasta aquí el vídeo gracias por su atención espero que haya sido de su agrado.